¿Crees que Vox desaparezca como Podemos? Creo que eventualmente, pero todavía va a dar lata. Porque Vox ahora se sube a una tendencia internacional de la ultraderecha, ¿no? El neonazismo. Entonces, creo que Vox tiene en este momento más recorrido que Podemos. Podemos tiene absoluta liquidación. Y más, bueno, ahora que salió de sumar. Pero luego ha estado haciendo una serie de movimientos que verdaderamente son de una bajeza. A toda la gente que no es 100% leal al pablismo, la ha suspendido de derechos. Para que no pueda participar en las primarias que se vienen de Podemos. De modo que queden al frente de Podemos en las distintas comunidades autónomas. Y llegan al frente los leales y fieles a Pablo, a Irene, a Ione, etc. Y entonces, pues la gente no está por la labor y se van saliendo. Entonces hay gente, yo conozco gente que se jugó la vida por Podemos. Que yo les decía, no hágase eso. Pero a respeto y admiro su dedicación. O sea, eso sí, sin duda alguna. Y que ahora se han ido del partido. Y aquí en Gijón ha salido un montón de gente. En Asturias ha salido un montón de gente del partido. En Gijón concretamente, pero varios. Una que fue portavoz de Podemos en el ayuntamiento. Y te acaban de ir 122. En Galicia y en Madrid ha habido también un desplomadero brutal. No veo cómo se concibe a sí mismo Podemos en un futuro. Lo que sí veo es que Pablo quiere su partido. Como él lo quiere. No quiere un partido que pueda hacer ciertas cosas. Sino quiere el partido que quiere Pablo Iglesias. Y yo digo que lo disfrute mucho. Que lo pase muy bien. Pero yo no creo que tenga mayor esperanza el partido. Su objetivo fundamental en este momento es conseguirle a Irene una escaño como eurodiputada. ¿Para qué? Para que siga cobrando, básicamente. Como no pudo ser ministra otra vez. Están indignadísimos en Podemos porque no fue ministra otra vez. Pero no te das cuenta que cuando fue ministra, lo único que hizo fue darle problemas al gobierno. Problemas que siguen apareciendo hoy. Ayer teníamos un problema de un soldado, barba y bigote, que ha hecho el cambio registral para mujer y quiere estar en los cuarteles de las mujeres en el ejército español. Eso no debería ni siquiera plantearse. Fue hacer una ley necesaria, importante, relevante para las personas trans. Pero hacerla mal, a capricho y sin oír a nadie. Entonces, Irene fue un palo entre las ruedas durante toda la anterior legislatura. Ay, quería ser ministra otra vez, pero no se puede. Ay, nos han traicionado todos. Nos echan del gobierno, decía Ione Belarra. Entonces, dices, pero qué visión tan chistosa tienes tú de la realidad. Entonces, ¿cómo no puede ser ministra? Pues ser agrodiputada. Y ya podemos estar absolutamente en liquidación. Y yo lo siento por las personas que realmente se la jugaron pensando que iban a cambiarlo todo.